En esta oportunidad voy a hacer un resumen de la Superliga, de la fecha de 17, de 10 partidos. De los únicos partidos que no voy a hablar es el de Boca Independiente y River Godoy Cruz, ya que los analicé a ambos partidos de forma individual. Y en esta oportunidad voy a hablar de todos los otros partidos. Intentar analizarlos lo más rápido posible y hacer un resumen de cada partido. Si les gusta este formato, pónganmelo en los comentarios. Si prefieren que haga un análisis individual de cada partido para las próximas fechas, díganmelo también. Y es la segunda vez que estoy grabando este video porque la primera vez me duró más de 20 minutos. Y evidentemente nadie se va a tragar 20 minutos de video porque realmente se hace ya demasiado extenso. Intentaré hablar de los partidos lo más rápido posible. Empiezo con el Aldo Sidi 2 Lanusero. Una victoria yo creo que merecía del Aldo Sidi porque fue más intenso. Estuvo mejor físicamente. Y yo creo que tuvo mejor actitud sobre todo. Realmente Aldo Sidi estuvo muy bien. El primer gol llegó con gol de Gino al minuto 16. Un golazo. Y Lanusero estuvo muy blandito atrás. Sobre todo por la banda derecha en donde Aldo Sidi por su costado izquierdo hizo lo que quiso. Con varios desbordes. Tuvo después varias llegadas a través de no solo Bertoglio. Sino que también Villalba tuvo muchas llegadas. Los laterales de Aldo Sidi estuvieron en un buen nivel. Gil Romero también tuvo un buen partido. Andrada también. Y lo sometió mucho a Lanus en el primer tiempo. Y el equipo granate casi no pateó el arco. Ya para el segundo tiempo Lanus tuvo más la pelota. Pero no generó demasiado. Tuvo una atajada muy buena a Asman. Tuvo un tiro libre Pasquini. Un remate de la Vega. Pero Lanus no es que era superior en el juego. Tuvo llegadas porque evidentemente alguna vas a tener en el partido. Pero yo no vi a un gran Lanus en este partido a diferencia de otros. Y en la última jugada del partido Bertoglio liquidó para meter el 2 a 0. Una muy mala salida de Rossi. Porque realmente se lo tiene que hacer Mirar Rossi. No puede descubrir tan mal el arco. Siendo un arquero de primera división. Con este resultado Los Ibis se mantiene en zona de descenso. Pero obviamente es muy importante para próximas fechas. Si sigue ganando. Poder salir de la zona roja del descenso. Y Lanus que evidentemente con esta derrota. Perdió la oportunidad de meterse primero en la Superliga. Paso a hablar del gimnasia 0. Vélez 0. Un partido bastante parejo. Con poco contenido. Vélez con la pelota. Gimnasia tratando de ir más desde lo emocional. Desde la actitud. El primer tiempo quizás Vélez lo intentó más. Tuvo un par de llegadas. Tuvo sobre todo una Hanson. Que Brown hace una atajada increíble. Para mí la mejor atajada de la fecha. Porque era un remate muy potente. Que iba fuerte arriba. Y Brown hizo unos reflejos impresionantes. Si no vieron la atajada. Se las recomiendo ver. Porque realmente es muy impresionante. Y lo importante es que esté no un buen arquero. Porque realmente Arias. Con todos los respetos. Pero en su nivel muy flojo. Hizo perder a gimnasia muchos partidos. Y cuando te jugás. La categoría. Necesitas arqueros que te salven. Y también por supuesto. Tener un equipo que ayude. Pero yo lo vi a Vélez. Sin querer arriesgar demasiado. En el primer tiempo. Sí que se animó. Pero ya para el segundo tiempo. Vélez también tenía esta posesión. Que daba pases para atrás. Y no quería arriesgar. Como que jugaba a no perder. Y realmente Vélez tenía que salir a ganar. Para intentar perder a la Superliga. Yo creo que el nivel de actitud. Estuvo flojo de Vélez. Y obviamente gimnasia. Muy bien en el segundo tiempo. Desde la actitud. Tuvo muchas llegadas. Tuvo paradela una. Pérez García tuvo varias jugadas buenas. Yo creo que los dos mencionados. Fueron los mejores de gimnasia en el partido. Pero tampoco demasiado. Y después de esos primeros 20-25 minutos. En donde gimnasia. Me refiero al segundo tiempo. En donde gimnasia tuvo varias llegadas. Después el partido se apagó. Vélez con la pelota. Pero sin querer arriesgar. Y ocasiones hubo nada. Y con este resultado. Gimnasia se mantiene en zona de descenso. Y está muy complicado para salvarse. Y paso al Rosario Central 2. Huracán 1. Un buen partido. Realmente yo creo que fue un partido parejo. Quizás Central lo intentó más. Pero Huracán también tuvo sus chances. Un primer tiempo con pocas ocasiones. Más allá de un remate de Ojeda. De algunos centros de Rosario Central. Realmente veía a los dos equipos. También sin querer arriesgar. Muchos partidos así hubo en esta jornada. Y a Rosario Central se le vio mucho este torneo. Partidos con posesión sin querer arriesgar. Jugando a no perder. Y para mí Central perdió muchos puntos jugando así. Porque quizás. Siendo un equipo más ofensivo de lo que es. Hoy quizás podría estar primero. Junto a River. O quién sabe. Si por encima. Y para el segundo tiempo. Hubo pocas ocasiones. Estuvo ahí. Una Huracán que fue el gol. Marcado por Briasco. Y para mí es una vergüenza. La actitud de los jugadores de Central. Pensando que la pelota se iba. Que no iba a llegar. O que iba a tirar un centro. Mal marcado el jugador de Huracán. Todos mirando a la pelota. Quedándose quietos. Y realmente. Yo soy coca. Y los hago ver. La jugada del gol. Para no volver a repetirla. Porque el técnico está para esto. Y alguien me va a decir. Pero ganó Central. ¿A quién importa? Sí que importa. Porque el técnico no solo está para hacer jugar al equipo de una manera. E intentar ganar. Sino también para corregir errores. Y en consecuencia poder mejorar. Y son esos goles que no te pueden hacer. Y Central lo intentó. Huracán tuvo algunas jugadas de contra. Tuvo una también Ojeda. En donde el arquero Ledesma estuvo excelente. Es cierto que Ojeda la pudo haber cruzado. Pero también es cierto que Ledesma aguantó muy bien. Y tapó mano a mano. Increíble. Que por cierto Ledesma es un arquerazo. Y se habla muy poco de él. Y al minuto 84. Empata el partido central. Tras un cabezazo de Rivas. En donde le rebota el arquero Silva. Y en la última jugada del partido. Rinaldo pega un bombazo. Y mete un golazo para el 2 a 1. Un gol completamente agónico. Emocionante. Que lo deja el Canalla a 4 puntos de River Plate. Que por cierto. Gran partido de Rinaldo. Y que Superliga está haciendo el ex jugador de Gimnasia de la Plata. Realmente muy infravalorado. Y paso a hablar del Unión 1. Argentino Junior 0. Un partido muy parejo. Cerrado. De pocas ocasiones. En el primer tiempo Argentino Junior se intentó. Que no lo había hecho mal. Intentó con un par de desbordes por bandas. De Díaz Gómez. De Batagini. Que yo creo que fueron los mejores del bicho. Coleman también lo intentó un par de veces. Silva trataba de ayudar. Arrastrando marcas. Tirándose atrás. Con algún que otro cabezazo. Pero poco más. Tampoco es que Argentino Junior sea superior. Y Unión metió el gol al minuto 11. Un golazo de Trostjansky. Tras una buena jugada. Que fue sin dudas de los goles de la fecha. Y evidentemente cuando vas perdiendo. Tenés que ir a atacar. Por eso Argentino Junior tuvo las más claras. Pero insisto que no creo que haya sido superior en el juego. Y en la mitad del partido expulsan a Francis McAllister. Y obviamente perjudica a Argentino Junior Ceso. Ya para el segundo tiempo. El bicho no jugó nada bien. Tuvo Bowe una oportunidad para liquidar el partido. En donde se perdía el gol. Con el arco vacío. De forma increíble. Y al final del partido expulsaron a Elías Gómez. Y con este resultado Argentino Junior desperdicia la oportunidad. De mantenerse líder junto a River. Y ahora el equipo de la paternal. Está segundo junto a Boca Juniors. Con 30 puntos. Paso a hablar del Arsenal 1. El New York 1. Para mí de los peores partidos de la fecha. Porque hubo pocas ocasiones. Poco fútbol. Insisto que el tema físico perjudica a todos los equipos. Pasa esto. Equipos sin querer arriesgar. Jugadores en baja forma física. Y pocas ocasiones hubo en el partido. Torrent metió un golazo al minuto 25. Luego Newes intentó con Leal. En varias ocasiones. Tuvo una en donde también Zappa estuvo muy bien. En un córnel. Luego Maxi Rodríguez lo mató de penal al minuto 43. Y ya para el segundo tiempo. Newes tuvo una con... Otra vez con Leal. En donde estuvo muy bien Zappa. Y después Arsenal tuvo una en donde casi hace un gol olímpico. Pero muy poco contenido en este partido. Paso a San Lorenzo 1. Estudiantes 1. Uno de los partidos más esperados de la fecha. Porque era el regreso de Mascherano al fútbol argentino. Y en el primer tiempo fue también de estos partidos. Donde los dos no quisieron arriesgar demasiado. Hubo muy pocas ocasiones. Más allá de un cabezazo de Donanti. Y un gol de Estudiantes de la Plata. Que lo anulan por fuera de juego. Realmente muy poco. Para el segundo tiempo San Lorenzo arriesgó un poco más con la pelota. Tuvo un par de llegadas con Romero. Con Ramírez. Y el gol de San Lorenzo viene al minuto 63. Con gol de Pitón. Y una gran jugada entre Ramírez y Romero. Y que ya venía de antes. Que fue sin dudas por la jugada uno de los mejores goles de la fecha. Pero San Lorenzo se relajó mucho después del gol. Porque el equipo ya le regaló completamente la pelota a Estudiantes de la Plata. Y Estudiantes no había hecho nada para empatar el partido. Fue solamente un pelotazo de Mascherano. En donde fue una vergüenza el gol. Muy mal defendido. Torrico que sale muy tarde. Y Colocini que tenía ganada la marca. Y la pierde completamente por mirar la pelota. Y desconcentrarse en su jugador. Quien es Retegui que empató el partido uno a uno. Pero realmente es una vergüenza que te hagan ese gol. Yo creo que si soy el técnico de San Lorenzo. Me hacen este gol. Se lo pongo muchas veces en vida a los jugadores. Para decirles no pueden cometer este error. Porque ahí para mí San Lorenzo pierde el partido. A ver lo empató. Pero digo que pierde ahí la chance de meterse el líder. Porque después tuvo varias ocasiones. Y en el segundo tiempo estuvo un poco mejor. Pero por un simple error defensivo. Pierde dos puntos que serán muy decisivos. En este tramo del torneo. Y yo creo que el mejor del partido fue Donati. Sacó todo. Muy seguro en defensa. Bien en juego aéreo. Realmente San Lorenzo hizo una gran incorporación. Y paso a hablar del Central Córdoba 1-Colon 0. El equipo de Santiago del Estero estuvo bastante mejor en el partido. Más que nada en cuanto a la actitud. Porque Colón se lo vio muy lento. Cierto es que es el primer partido de Osela. Y además insisto es enero. Entonces a todos los equipos que hayan cambiado de técnico. No es justo criticarlos demasiado. Porque en medio de un torneo es muy difícil. Implementar tu ideología. Y más cuando son tan solo 7 partidos. Que es lo que les queda a este torneo. Ahora son 6. Pero digo que es muy poco tiempo de trabajo. Y el equipo de Santiago del Estero tuvo muchas ocasiones. Especialmente en el segundo tiempo. Estuvo bien el arquero Burián. También por parte del equipo local. Yo creo que los mejores fueron Meli. Herrera estuvo bien. Núñez estuvo bien. Al Subaray muy buen partido. Y el gol llegó en la última jugada del partido. Con gol de penal de Herrera. Y fue un triunfo agónico. Emocionante. Y muy importante para Central Córdoba. Ya que este triunfo lo saca de la zona de descenso. Y paso a hablar del Defensa y Justicia. 4 Talleres 1. Un baile de Defensa y Justicia total. De los mejores partidos de la fecha. Defensa y Justicia hizo un gran trabajo. Empezó ganando con gol de Benítez al minuto 10. Luego Tripicchio al minuto 48 metió el 2 a 0. Mainero al 66 metió el 3 a 0. Godoy descontó al 73. Y Lucero liquidó el partido al minuto 82. Pero me quedo con el juego de Defensa y Justicia. Porque estuvo muy bien. Manejó muy bien la pelota. Mainero yo creo que hizo un partidazo. No sé si es el jugador de la fecha. Pero si no es el jugador de la fecha. Por ahí anda. Con desbordes. El segundo gol hace una jugada extraordinaria. Y si alguien no vio el partido. Los invito a por lo menos ver el resumen. Y ver las jugadas que hizo Mainero. Porque realmente es impresionante. Y vamos a ver con Crespo. Que por cierto Crespo es el nuevo técnico de defensa. Si alguien no lo sabe. Vamos a ver si Defensa y Justicia es capaz de mantener este nivel de juego. Con Hernán Crespo. Y paso a hablar de Banfield 3. Patronato 3. Sin duda fue de los partidos de la fecha. Quizás el mejor. El visitante comenzó ganando con gol de Comas al 24. Luego Banfield lo empató con gol de Maldonado. El taladro lo dio vuelta con gol de Arias al minuto 63. Lo empató Patronato con gol de Tarragona al 77. Pero rápidamente al minuto Gómez metió el 3 a 2. En la última jugada del partido. Banfield hace un penal absurdo. Y Chimino de penal empata el partido 3 a 3. Partido muy emocionante. El primer tiempo no pasó demasiado. Pero ya para el segundo tiempo Banfield salió con todo. Empezó a arriesgar. Buen partido de Bertolo. Arias también muy buen partido. Los laterales de Banfield los vi bien. Tanto a Gómez como a Guarvier. Pero no puede ser que defiendas tan mal. Realmente yo creo que Banfield tenía el partido para ganarlo. Pero cometió horrores muy absurdos. Y yo creo que Banfield desperdició dos puntos. Que yo creo que son totalmente responsabilidad de Banfield. Y yo creo que tendría que haber seguido atacando. Porque después de hacer los goles. Sobre todo el tercero. Banfield le regaló la pelota a Patronato. Y yo creo que si Banfield seguía atacando. Seguramente le hubiera metido 4 o 5 goles a Patronato. Porque realmente el equipo visitante está muy mal. Y sobre todo en el tema defensivo. Pésimo. Y paso a hablar del Racing 1. Atlético Tucumán 1. Un partido sin demasiado contenido. Al igual que el resto del partido. Equipos que no quisieron arriesgar demasiado. Un Racing que tuvo la pelota. Pero no hizo casi nada en el partido. Gol de Mauricio Martínez en el primer tiempo. Al minuto 40. Pero cualquiera que vio el gol sabe que fue de mucha suerte. Porque hubo ahí un rebote de pelota parada. Y Racing casi no llegó al área. Pero tampoco es justo criticarlo a Racing. A ver, insisto. Fue un partido muy parejo. Racing tampoco que jugó bien. Pero a ver. Yo vi muchas críticas a BKHC. Y no es que BKHC sea un técnico de mi gusto. Pero es cierto que hizo un gran trabajo en defensa y justicia. El Independiente lo echaron. Y no le dieron tiempo. Y a ver. Para que vos quieras que BKHC implemente su juego. Dale tiempo. No puede ser que llegue el primer partido. Y ya lo están matando la prensa. En redes sociales. Y en distintas comunidades. No puede ser. Porque si vos lo matás. Después el equipo va a ir a jugar con presión. El técnico va a tener que hacer cambios. Va a tener que improvisar. Y van a ir mal los resultados. Lo van a terminar echando. Y después no vas a tener proyecto. Realmente hay que respetar mucho los procesos. Es muy importante en el fútbol. Ahora. Algo que estoy de acuerdo. Es que Racing necesita extremos. Si me lo piden. Puedo hacer un video hablando de extremos. Que yo creo que podrían ser bien para Racing. Porque realmente. Creo que le hace falta jugadores para el estilo de BKHC. El Atlético de Tucumán hizo un buen partido. Un platico inteligente. Realmente si el Insky. Hay que hablar de él en algún momento. Porque es un muy buen técnico. Y el empate de Atlético de Tucumán. Llegó a través de una pérdida. De un mal pase de Rojas. Y también mérito de Atlético de Tucumán. Porque presionó bien. En la salida de Racing. Y el que empató el partido. Fue finalmente Javier Toledo. Al minuto 61. Así que este es mi resumen. Y análisis de la fecha de 17. Del torneo local. Si les parece bien este formato. O si quieren que para la próxima. Haga un análisis individual. De cada partido. Escriban en los comentarios. Si les gustó la idea. Si querés opinar. Si querés comentar de este video. Ponernos en los comentarios. Y yo les mando un saludo a todos. Y hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.